El Padre se adora la tristeza, Santiago del Etero, que está mirando el sol. Y el que el alma del planeta se trepa por el país, lo mismo que un árbol. Sus pasos valentos me lo llevan, la luz de esperanza y el poder del amor. Madre de mis dos, Santiago del Etero, que está mirando el sol. Cuando pienso en ti, Santiago. Santiago del Etero, que está mirando el sol. Enciende su canta, leñita que se arde en chacarera, llevándole la pena a quien le duela más. Tan solo se atraen de tristeza, los pueblos que lo queman, otra vez que avanzan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!